Y bien, señora Sandra Cuevas, me dicen aquí que la mandaron a terapia por tres meses. Cuénteme, ¿es verdad que atacó a dos policías y los privó de su libertad? Sí, pero no, nunca, nunca jamás en la vida. Hmm, interesante, pero usted finalmente y por segunda vez ya lo reconoció ante un juez, ¿no es así? Ay, pues sí, pero no, o sea, me disculpé, porque esos mendigos, los policías, esos querían que yo, creen que yo les debo una disculpa, ya me disculpé, ya me disculpé, ya me aceptaron la disculpa. Pero usted cree que les debe una disculpa. Pues me disculpo de corazón, si ellos creen que yo me tengo que disculpar, me disculpo de corazón, pero no, no, no reconozco que yo les haya hecho daño, ¿eh? Porque yo no les hice ningún daño a los compañeros. Está bien, señora Sandra Cuevas, mire, según el psicoanálisis, usted desea lo que es mejor, pero justamente hace lo que es peor. ¿Qué le pasa, viejito? Tranquila, tranquila. Estoy tranquila, estoy tranquila. Tranquila, por lo que veo también tiene problemas de neurosis e ira. Miren, maldito vejete, ¿eh? No sé de qué, así lo salió usted, pero lo voy a regresar, ya empujones, ¿eh? Se calma si no está de aquí tres meses, ¿eh? Por lo visto también tiene problemas de manejo de emociones, narcisismo y seguramente complejo de edipo. Mira, con mi monrealítico, con mi realidad, cita, no te metas, desgraciado, ¿eh? Porque ahí sí te doy, te doy, ¿eh? Cállese, yo solo la escucho con atención. Los síntomas neuróticos son la expresión de pulsiones sexuales ocultas. Por eso usted se viste así. Cállame no, que mi Carolina Herrera no se va a meter, ¿eh? Ahora sí te voy a agarrar, te voy a dar en tanto un mouse, desgraciado. No, 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 no lo dejes, por favor, cálmese, por favor. Ven acá, ven acá, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Por favor, cálmese. Estoy calmada, estoy calmada. Cálmese, señora. Señora no, señora no, doctora, doctora, señora, ¿eh? Doctor Pink Freud, ya le espera a su siguiente paciente, la diputada Fittim Reyes. Por favor, y pensar que esto va a durar tres meses, doctor Eze. ¡Déjame golpearme! ¡Estoy calmada! ¡Estoy calmada! ¡Auxilio! ¡No tengo problemas de ira! ¡No tengo problemas de ira! ¿Entendiste? ¡No tengo problemas de ira! 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 Muy buenas noches, mestizos, criollos, castizos, ambos, mulatos, moriscos y saltapatrases que aseguran que en México no hay racismo. Bienvenidos a Operación Mamut, el programa de la era cuaternaria. Yo soy Fernando Rivera Calderón y saludo con mucho cariño a mis queridísimos Nora Huerta y Jairo Calixto Albarrán. Doctor, Marita. ¡Saltapatrases del Mundo Unidos! A mí sí, en la primaria, cuando veías toda esa lista, dice el final, el último es la bonde de la cadena, no había más abajo. Creo que la porra del Querétaro, pero ahí en fuera. Seguimos, ¿somos saltapatrases o terminas hasta atrás más atrás? Pues también, también, pero para los que piensan que esto del clasismo, que dicen, es que lo inventó la 4T, en México no hay racismo, no hay clasismo. Bueno, pues desde antes, ya veníamos con esta división de las castas, dependiendo con quién te mezclabas, ¿no? Sí, yo siempre digo, ¿dónde nos vemos en tu clasismo o en el mío? Es una bonita frase. Es una bonita frase para ligar. Sí, cuando sabes que no aplica la de nos vemos abajo del reloj, del metro, es que hay clasismo y racismo, señores y señores. ¿Cuántas cosas se ve abajo de ese reloj? No, bueno. No, me testigo de cuántos truenes, encuentros, desencuentros. ¡Anda, pues! El metro Hidalgo me tocó. El metro Hidalgo es un clásico, pero bueno. Oigan, pues hoy justamente vamos a hablar de racismo, de clasismo, de todos estos demonios que tenemos en el aire en este país y en el mundo, y por eso hoy nos visita una talentosa actriz que brilla en los escenarios y que además realiza una importante labor de activismo contra la discriminación y el racismo. ¡Maya Zapata! Bueno, y como ya vieron, las cazadoras de Tepexpan no pudieron venir, hombre, porque hoy les tocó ser un diorama viviente ahí en el Museo del Mamut. Están de las de acá, de Controlando a la Bestia Peluda. Pero en su lugar vinieron los búfalos mojados, Daniel y Edi. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, criaturas terrenales! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, ¿cómo están? ¡Buenas noches, criaturas terrenales! Hola, las cazadoras nos encargaron decirles la efeméride cuaternaria. ¡Ay, qué bien portados! Pues venga de ahí, muchachos. Pues resulta que un día como hoy, pero de 1430, el Popocatépetl dejó de fumar. ¡No! No, no, eso es imposible, perdón. Si en su mismo nombre, Popocatépetl, significa el cerro que humea, el cerro que echa humo. Pues sí, pues sí, mi Fer. Lamentablemente, esa es la ración por la que volvió a fumar. Y no se ve la hora que deje de hacerlo. ¡Maldito vicio, ¿no? ¡Maldito vicio! ¡Maldito vicio! ¡Yo no he podido dejarle ninguno! ¿Cuál de todos? De todos, manito. El cerro que está echando humo. Se llama Popocatépetl, Popocatépetl, tepetl, Popocatépetl, el cerro que está echando humo se llama Popocatépetl. Esa hermosa versión del Guapango de Moncayo. De Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. No se la pierdan, es una joya, es una joya. ¡Madrísimo! Pero bueno, Jairo, sigamos con el protocolo, con el orden del día. Bueno, y como cada noche de luna nueva, le damos la bienvenida a la única piedra preciosa con núcleo de Chiclo Centro. ¿Cuántas mordidas tienes que dar para llegar al Chiclo Centro? Pero ya llegaste al centro. No, 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 no. La colosal cabeza, Olmeca. ¡Yeah! ¡Ay, amigos, hoy sí llegó mi día! Hoy sí toma chango tu banana, toma tu piedra iguana, toma tu gato cascabel, toma perro tu querauqueta, hoy sí es mi día. No, pues hoy sí viene emocionada, Cabeza. ¿Qué desayunó? Un champurrado de chía. Ay, es que me emociona mucho la invitada. Porque ustedes no lo saben. No se lo imaginan, pero yo... Yo, yo, yo. ¿Qué? Yo he sido discriminada por mi origen, mi raza y mi tamaño. Pues sí, justo de eso vamos a hablar hoy, pero usted no se sienta mal. Ya sabe que aquí la queremos mucho y no la discriminamos. Maren, eso sí no me puedo quejará. Ni me estoy haciendo la víctima, que conste. Pero, ¿a poco de veras la han discriminado? Muchísimo. A ver, el que esté libre de discriminación que arroje la primera piedra. A ver quién me levanta. Bueno, bueno, muchos tiran la piedra y esconden la mano, ya sabe. No, a ver, espérate. ¿Estás hablando de Quadri, de Anaya, de Loret o de los tres al mismo tiempo? No, de los tres al mismo tiempo, más los que se sumen en la semana. Ya no se enoje. Ya sabe que acá tiene muchos fans. Ay, bueno, eso sí, la verdad, yo tengo mi club de flans. Sabe que es la consentida del programa. Ay, sí, humildemente, se me cumplen mis caprichos y se me da mi lugar. Ay, quién la quiere, quién la quiere. Su barrio la respalda, cabezada. Ay, ay, ya me van a hacer llorar. Voy a llenar de piedritas el estudio. Ay, gracias por valorarme. Ay, es que de veras, hoy para mí. Es un día especial, hoy saldré por la noche. ¡Vamos, Gale! Podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. ¿Qué pasará? ¿Qué en serio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conocen. ¿Qué tal el ballet? ¿Qué tal el ballet? Yo pedí ballet de Amalia Hernández y me trajeron esto. Ni modo. Se trabaja con lo que hay. Híjole. Todavía que le bailamos con tanto cariño. Todavía que se le baila con cariño. Y que nos desganzamos todos. Ya no está uno para estos movimientos. Ay, no, tan eróticos y sensuales. Bueno, pues, sí, efectivamente, platicaremos hoy sobre ese tema, pero hay que abordar un poco lo que sucedió esta semana. Ha sido una semana muy loca. Desde los consejeros del INE en campaña con el partido del Instituto... ¿Opósito? No, es que ya es el PINE, ¿no? Ah, ya, ya. El partido del Instituto Nacional Electoral. Hijo, por Dios. Porque, sí, ¿cómo ves, Jairo? No, pues, es una maravilla porque de pronto se apareció... Dije, ¿dos payasos en la tele? No, era Ciro y Broso. ¿Quién es Crusty y Crusty? ¿Era el doble de Broso, no? El doble de Broso, Broso. Broso es Murayama. ¿Quién dobla quién? Es Trujillo. Ay, se doblan entre ellos. Se doblan entre ellos. Qué cosa más tremenda. Pero fue interesante ver cómo el árbitro, pues, puede... Electoral, pues, va con el equipo contrario como si fuera un... Digamos, viene el América Pumas y el señor árbitro se va... ¿Se sube a la barra? Se sube a la monu. No, pues, creo que se ve un poco raro. Se ve raro. ¿Fueron a la marcha hoy por la mañana? ¿A la de Terminas y te vas? Sí. Ah, con razón me perdí. Fíjate, vi el nombre. Terminas y te vas. Debe ser del Teresa, ¿no? No, no era peli porno. No, no es una peli porno. No me digas. Es que quedó ambiguo. ¿A qué se referían con eso? ¿Terminas qué? ¿Y a dónde te vas? Claro, que qué pacho. Yo dije que es una película de Sabrina Sabroco. No, no. Bueno, yo también me confundí, fíjate, porque vi, apoyemos a Lynn. Yo dije, ¿quién será Lynn? Luego ya vi a Lynn. ¡Ah! ¡Claro! La verdad es que me dio pena llegar, porque hoy no circulo, yo soy del proletario, pues me dio pena llegar en combi. No, no se puede llegar así. Con tan distinguida gente manifestándose. Fíjense que yo iba a ir, me paré muy temprano, pero es que no se sepan que tengo siete hernias en la columna. ¿Tú? Yo tengo seis, me falta una. ¿Te falta una? Sí, para completar el álbum. Se la presto, tengo una repetida. No queda así, ¿eh? La senadora Lilita, ella es con hernia y todo, va a trabajar. Pero luego se va. Pasa lista y se va, pero bueno. Pasa lista y se va. Eso es buena onda. No hice lo mismo en el servicio militar. Pasaba lista, me echaba a correr. No se toman en serio la labor legislativa. Y luego, como parte de esta campaña de la oposición, así para mostrar lo mal que está la 4T, ¿qué tal lo que hizo Xochitl Galvez? Lo mejor que les ha salido a la oposición, la casita gris de Lego. Es siete, lo mejor que han construido en tres años de oposición. Les quedó bonita, la verdad. Está padre. Creo que costó como el coche en el que llegó la señora Cuevas. Híjole. A la fiscalía. A la fiscalía. Pero eso significa que tenemos una oposición de juguete. Oye, además una construcción que simboliza todas sus propuestas, sus ideas, sus transformaciones. O sea, en fin. Pero les faltaron juguetes, Nora. La verdad es que el panismo, el prián tiene muchos juguetes, así como los Mi Alegría, pero estos no te dan alegría. Unos plastimarks. Unos plastimarks. Y hoy por eso vamos a revivir a un personaje. No es que se haya muerto, es más, yo creo que nunca morirá. No, jamás. Pero no estaba en las pantallas y hoy volverá para presentarnos la nueva línea de juguetes de la oposición. Esto es En Familia, con Chabuelo. ¡Ay, Chabuelo! Para el Chabuelo. ¡Chabuelo! ¡Qué lindo! Estamos aquí de regreso en pandilla con Chabuelo. Y eso lo dirá la que te asfixia. A ver, guate, vente para acá, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Ponchito. Muy bien, Ponchito. A ver, dime, ¿te quieres llevar esta pantallota que ha enajenado y el videojuego que ha enajenado a generaciones o quieres entrar? Ahora que te asfixia al riesgo de perderlo todo. No, este... ¡Váselo más, Pate! ¡Váselo más, Pate! ¡Váselo más, Pate! ¡Váselo más, váselo más, váselo más! ¡Sí, sí, sí! ¡Lentro, lentro! ¡Lentro! ¡Eso es todo, Pate! ¡Eso es todo! Mira, mira, por favor. Aquí hay tres fichas y el número que saques será lo que te lleves, que será la cantidad que te asfixia y esconde tu sorpresa, amiguito. ¡Ay! A ver. ¡Listo! ¡Ay! ¡La número tres! ¡La número tres! ¡Mira todo! ¡La número tres! ¿Qué me gané, chavuelo? ¿Qué me gané? ¡Alma, calma, calma, cuate! Antes de ver lo que te ganaste hay que ver de lo que te perdiste. ¡Adelante, señora Aguilera! Díganos ¿qué contiene la número uno? De los creadores de la Casa Gris de Lego que presentó Tochis Galvez les traemos la barra gris también de Lego de la refinería que iba a construir Calderón. Bueno, el Lego de Calderón. ¡Vámonos, cuate! ¿Te ubicas, cuate? ¿Qué te ibas a ganar? Sí, claro que sí lo ubico. Esa barra costó 620 millones de dólares, ¿no? ¡Ahora, múltiple que la ayudas, hombre, un montón! ¡Ahora, díganos que hay en la catafixia no, señora Aguilera! Un fabuloso jenga de la estafa de luz que costó más de 1.000 millones de pesos. ¡Ups! ¡Ay, chico! ¡Ahora sí, cuate, mi modo! ¡Vamos a ver qué te ganaste! ¡Adelante, señora Aguilera! Una flamante figura de acción que no hace nada del aeropuerto de Texcoco e incluye una cubeta para inundarlo como lo viste en la televisión. ¡Ahora sí, cuate, te rayaste, cuate! ¡Esto qué maravilla! ¡Y bueno, y bueno! Todo esto ha sido por hoy. Yo me despido con esta canción. Soy chabuelo el amigo de todos los niños. ¿No me regalas mejor través la pantalla y el videojuego? Mejor, mejor te regalo una paleta, payaso. Amigo de todos los niños. Yo doy regalos y cuantos, canciones y voy con chiquitos y jugaré, y me reiré y quizá te fruscaré. ¡Ja, ja, ja! Esa Rosalía la cantante ahora canta Teriyake y aunque no rime nada maneja su Kawasaki que su gata quiere Maki y yo solo quiero saber de qué trata su canción pues no lo logro entender. Mare, eso sí, pegó con bola aunque me cause amargura lo que canta la española es toda una gran locura. ¡Bomba! Buenas. Seguro ya se enteraron que México calificó al mundial y en esta casa como pueden ver no cabemos de la emoción. Dije que no cabemos de la emoción. ¡México! ¡Bien, bien, bien! ¡México! ¡Bien, bien, bien! No, bueno. La verdad es que no nos emociona mucho la selección pero sí me da tristeza no porque perdamos en penales otra vez sino porque ya se anunció que después del mundial se retira el creador del lenguaje inclusive el perro Bermúdez el perro Bermúdez poeta del tirititite y del zambombase desde aquí le mandamos un saludo hasta donde las arañas tejen su nide despíranse del perro gatos no, así no no, así no se puede luego ¿por qué nos expulsan del mundial? ahí se ven estamos de regreso en Operación Mambo y ha llegado el momento de presentarles a una actriz y activista que levanta la voz para visibilizar la discriminación y el racismo que padecen las y los artistas de piel oscura en la industria cinematográfica y en general todos y todas las mexicanas y mexicanos damos la bienvenida a Maya Zapata ¡China! ¡Qué alegría! Pásalo, lo barrio ¡Muchas gracias! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡Qué emoción estar aquí con ustedes! ¡Hombre! ¡Qué bien! Ya te traíamos ganas de que vinieras a la piedra de los sacrificios ¡Exactamente! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien bien, cansada pero contenta ahí vamos avanzando pian pianito hay muchas resistencias todavía pero pues bueno 500 años de racismo no se resuelven en un año Bueno, pero lo que sí ha sido muy importante yo creo que es el trabajo que han hecho con este movimiento de Poder Prieto que si bien hay mucho por hacer en este país sí han logrado visibilizar y sí han logrado hacer que mucha gente que ve el racismo como algo normal que ni siquiera se da cuenta de que está siendo racista lo han puesto han puesto el dedo en la llaga cuéntanos un poquito pues todo este proceso desde el año pasado que comenzó este movimiento Pues nunca nos imaginamos que íbamos a tener tanto eco en tan poquito tiempo pues mucha gente se sintió identificada con lo que decíamos comenzaron muchas personas también a darse cuenta de que no hubiera suficientes prietos en la televisión pues no estaba bien o sea no era normal y que eso quería decir muchas cosas durante muchos años yo llevo buscando que más organizaciones se sumen como a esta a esto a visibilizar el racismo en los medios de comunicación porque tienen una gran influencia pero todavía hace cinco años por ejemplo era visto como algo frívolo porque pues claro son tantas las pues las cosas importantísimas que México necesita que necesitan ser atendidas que por supuesto el racismo en la televisión era lo menos importante entonces lo menos importante de lo que dicta y educa a la gente o que por muchas décadas ha sido un ejemplo a seguir y que hemos sido educados de esa manera o sea mi generación se educó viendo la televisión y se educó viendo telenovelas profundamente racistas con discursos tóxicos pero justo eso a ver en términos llanos y simples es que es muy fuerte y es una bomba lo que están soltando es decirle a la banda hey han construido discursos acerca de las personas estereotipos prietas estereotipos donde o en las telenovelas por ejemplo son las personas que hacen el aseo la limpieza o son los bandidos o son los maleantes o son el chofer nunca son las protagonistas de la telenovela hace poco hubo una chica en una telenovela de color morena y la gente dice que no le gustaba la chava porque era Fátima porque era morena y porque tenía un lunar debajo del ojo exacto pero entonces una estupidez que es lo que construye o sea hay unos discursos que limitan a las personas y que eso es con lo que ustedes están visibilizando claro es que nosotros o sea para empezar los mexicanos fuimos socializados y educados en el racismo desde hace 500 años entonces por supuesto que esto ha ido pasando de generación en generación y hoy hay una cosa contra la que luchamos no solamente nosotros sino todos los grupos que han luchado por la dignidad desde hace muchísimos muchísimos años los pueblos originarios que llevan luchando por su territorio y por sus derechos y por su independencia desde hace tantísimo tiempo en fin pero claro toda esta lucha lucha en contra de eso que nos dijeron que estaba mal que era ser nosotros parecer sí por un lado sentirnos orgullosos de nuestras raíces indígenas entre comillas mientras las podamos llevar al extranjero y nos sirvan un poquito como un circo pero a la hora de la verdad nos obligan este sistema nos ha obligado a esconder nuestros rasgos indígenas nuestras pieles morenas porque además no solamente es un color no es un tema de color de piel sino todo lo que lleva asociado ese color de piel es decir un fenotipo un origen socioeconómico una forma de hablar una forma de vestir etcétera etcétera y entonces eso va cerrando puertas y va haciéndolo bastante más complicado ahora este es decir esto parece digamos que tú lo ves formalmente es simple no ser racista no ser clasista pues parece relativamente sencillo pero no lo es porque además es una resistencia muy poderosa y melodramática y chillona de verdad es increíble este que es el white sicanismo esta otra parte que se resiste a entender es algo que parecía pues más o menos simple no digas no margenes a las personas que no son como tú que no son güeritos de ojos azules además estamos hablando de México un país donde oye que te gusta el 80% de las personas y esta resistencia como la ves pues es tremenda mira tenemos resistencia en dos ámbitos uno el que no tienen tiempo de pensar lo único que quieren es trabajar y lo último que les importa es ver el racismo porque lo viven diario entonces tampoco es como que tengan tiempo para detenerse a pensar en esto en realidad esta conversación la estamos teniendo las personas que más o menos ya guardan un privilegio el de haber estudiado el económico el que te da la oportunidad de pensar que algo en tu mundo no está bien y las clases muy altas hay mucha gente de las clases altas que piensan que esto pues que no saben de qué nos estamos quejando que estamos dividiendo al país bueno eso lo dice muchísima gente transversalmente de las altas y medias exactamente que claro que no miran que se sienten fragilizados en su blanquitud y insisto la blanquitud es la blanquitud de la mente porque no necesariamente tienes que ser blanco sino esto esta socialización que nos hace pensar que nosotros por ser quienes somos pues nos merecemos estar en cierto lugar si eres blanco y vienes de una familia entre comillas bien lo que se entiende en México como familia bien pues entonces te mereces tener todos esos privilegios y si eres pobre pues eres pobre porque quieres porque no trabajas lo suficiente porque no estudiaste porque no te esfuerzas cuando no nos damos cuenta que el racismo es estructural y que esa estructura limita las posibilidades de las personas limita su acumulación de riqueza la movilidad social y una serie de cosas y es tremendo porque el proceso para verlo para reconocerlo en una sociedad que como dices ha sido educada desde la cuna con todos los contenidos que nos promueven ese racismo implica un desaprendizaje primero o sea hay que desconfigurar porque incluso la gente más progre y universitaria cae en las prácticas racistas todos hemos caído de alguna manera totalmente bueno y en la industria muchísima gente o sea en nuestra industria ustedes saben que la mayoría o sea esto es una excepción pues la mayoría de la gente que tiene el poder además en la industria pues es blanca y se sienten profundamente indignados de que yo o Tenoch sobre todo levanten o hayan levantado hayamos levantado la voz en contra del racismo además cuando llevan insisto hay muchísima gente que viene milenariamente luchando por estos temas y no solamente no se les ha hecho caso sino que además se les ha exterminado o sea se les ha buscado callar mucha de esa gente si ha puesto el cuerpo y ha arriesgado la vida o ha pagado con su vida su lucha y entonces claro cuando nosotros nos reclaman que por qué nosotros estamos en el frente que mucha gente dice que es porque queremos sacar publicidad de esto y tal ya estamos tan acostumbrados a que nos digan tantísima cosa pero en realidad es porque nosotros tenemos visibilidad y gracias a eso está puesto ahora el tema en donde tiene que estar que es en los medios de comunicación que tienen un impacto que profundísimo poderosísimo y que es quien tiene la posibilidad de influir de manera favorable no lo va a resolver por supuesto los medios de comunicación no lo van a resolver o sea esta es una cosa que tiene que hacerse cargo el estado que se tienen que crear leyes estas leyes se tienen que aplicar después y la presión ciudadana que tiene que estar ahí y la presión ciudadana que pues tiene para eso que empezar con un proceso de construcción de estas ideas con las que fuimos criados y que hoy nos damos cuenta que tenemos que acabarlas porque literalmente nos ponen obstáculos y no nos dejan pasar aunque tengas el mismo talento que una persona blanca van a escoger versus tú y una persona blanca van a escoger una persona blanca para que hagan tu trabajo aunque incluso tú seas estés mejor calificado y además dice que lo discriminan por ser güerito ¿qué le pasa? ¡sáquese! ¡sáquese! ¡fuera! ¡fuera! ¡calma! ¡eddy calma! ¿qué le pasa? ¡cálmate! ¡sáquelo eddy! ¡sáquelo eddy! ¡eddy! ¡calma, calma! no te comprometas no te comprometas hermano vayan a decir que los pretos somos violentos exacto no vaya a ser otra narrativa ¿qué onda con este supuesto racismo a la inversa que dicen los güeritos me acordé ahorita de Mauricio Martín es un actor que anda ya en Broadway que dicen que sufren mucho por ser güeritos mis amores híjole no sabes que cuánta gente muy inteligente lo dice de nuestra industria y que además en México sufren mucho sí no, no que me lo dicen los periodistas que me entrevistan que me dicen ¿tú qué piensas de fulanito que dijo tal y yo si te cae que él dijo eso me impresiona me impresiona profundamente porque son gente muy brillante que no entiende que si bien el color de piel puede ser una razón para ser discriminado no importa si eres prieto o eres blanco el racismo es un sistema es estructural es un problema estructural que solamente afecta a un sector de la población el problema es que es el sector más grande de la población en este país porque somos el 80% de personas prietas aunque no aparezcan aparezcamos en los programas más importantes por ejemplo te voy a poner el caso de los white chickens que es que pero hay porque se fragilizan de su blanquitud como el perrito se les fragiliza la blanquitud y entonces claro como no están acostumbrados a recibir ofensas porque pues nadie se las ha hecho al contrario ellos son como el prototipo de belleza no más por ser blancos claro pues no están acostumbrados a esto en cambio los prietos que hemos tenido que aguantar chistes racistas toda nuestra vida porque además si te ofendes pues tú eres el ofendido el de piel delgadita el quien sabe el acomplejado en fin entonces claro no solamente recibes el insulto sino que además te pueden revictimizar si te defiendes en ese momento hoy está cambiando eso por supuesto pero lo vemos en todas partes sigue entrando el prieto al centro comercial y es al que le echa a ojo al policía al que le echa a ojo al policía o en la calle el que detienen a las personas a los hombres sobre todo prietos que según ellos tienen cara de maleantes exactamente yo por eso para quitarme esos complejos voy al mercado y que me digan güerito los tacos oye güerito y así ya me aliviaron eso es un clásico todos somos güeritos bueno ese es racismo pero ya tan normalizado normalizadísimo y bueno te contaba yo ahora los actores blancos ellos no entienden muchas veces en un tiempo en los ochentas se hizo mucho cine de prietos de los ochentas noventas dos miles y claro si es verdad les costaba mucho trabajo entrar a las personas que normalmente hacían televisión y que eran blancas les costaba encontrar un lugar en ese cine que era un cine que se estaba el nuevo cine mexicano que estaba reivindicándose del cine de ficheras otra vez ya nos fuimos a la mierda perdón con el cine de white chickens y entonces claro ahora que ya tienen otra vez recuperaron ese lugar que no les costó tanto trabajo en todo caso y ahora ocupan todos los espacios de la televisión y el cine pues entonces claro ahora dicen que ellos también los han discriminado en otro momento y no entienden que incluso ese cine de prietos ese cine de izquierdas ese cine independiente que nunca ha sido independiente porque está subvencionado por el estado e incluso había un cine que se tardaba muchísimo tiempo hacerse cuando no tenían esta subvención del estado completamente sino que era inversión privada claro eran películas que salían a los festivales y tal y generalmente si volteamos a ver esas películas pues esas películas reforzaban los estereotipos contra los que hoy seguimos luchando y que no estaban padres ni entonces ni ahora ahora la diferencia es que antes se hacían mejores películas Michelle Franco ¿cómo se llamaba aquella donde asaltan a los ricos? sí no hay orden 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 no bueno es que está tremendo el tema pero vamos a seguir platicando vamos ahorita a una cosa muy bonita que les va a gustar mucho yo me reí yo me reí mucho vamos fiscal cerebro ¿qué vamos a hacer esta noche? lo mismo que hacemos todas las noches Pinky tratar de conservar el hueso son Pinky y cerebro Pinky y cerebro uno es el fiscal el otro no es tan cuerdo no dan resultados son interceptados son Pinky son Pinky y cerebro bro 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 pam pam aquí están todos los documentos fiscal cerebro muy bien Pinky pero por qué teniendo el expediente antes que todos no pudimos con ello cerebro cállate Pinky no fue una derrota solo fue un tropezón ¿qué pendientes tenemos? el general sin fuegos ¿aún tienes este papel? sí no 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 este hay que trabajar en ello pero por qué rompiste ese documento fiscal cerebro no lo rompí se traspapeló bueno cabeza de vaca ay ay dámelo también vamos a trabajar en ello ah no lo rompiste ya sé estamos trabajando en ello los ollas ven mi llegada ahí mi cerebro muy bien que difícil es trabajar tanto oye ¿y no daremos una orden de aprehensión contra Naya? contra Naya bueno este por ahora no Pinky no ¿qué más? ¿algo más? pues ya terminamos de trabajar no hay ninguna vendetta personal y más cerebro oye ¿y qué vamos a hacer esta noche cerebro? lo mismo que hacemos todas las noches Pinky tratar de conquistar el mundo no tratar de conservar el hueso son Pinky son Pinky cerebro bro 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 pam pam tenemos tema pendiente con la discriminación hay que sensibilizar gente y hacer la denunciación hoy se los digo morenos y que viva la prietura tu piel no te hace menos es la pura sabrosura hay que parar el racismo y las faltas de respeto nunca más el conformismo y que viva poder prieto vamos ya estamos de vuelta en operación mamut mamut y seguimos charlando con la actriz y activista Maya Zapata gracias por seguir con nosotros feliz oye hace poco publicaron ustedes un manifiesto haciendo un llamado de atención a todas las plataformas de cine de series de que bueno pues sean un poco más incluyentes o mucho más incluyentes cuéntanos un poquito cómo estuvo ese asunto pues mira hace poquito Netflix tuvo bien este tuvo esta maravillosa idea de poner a personas blancas en su cartel solo personas blancas en su cartel principal ya cuando el resto de la campaña pues tenía por ahí a uno que otro prieto ahí que se les escapó que en este caso se llama tokenismo que es poner a una persona prieta como un símbolo de que ya somos muy diversos incluyentes como la tienda de ropa que tenía cinco exactamente que pones a nueve personas blancas por una prieta y ya este y claro nosotros cuando lo vimos dijimos es que esto no puede ser o sea no puede ser que no se den cuenta y además adherido a eso asociado a eso el universo de las telenovelas que han sido pues las principales promotoras del racismo en este país entonces y claro como la intención era un poquito como quitar estos prejuicios que los mexicanos tienen sobre las telenovelas y que las telenovelas son malas porque quieren atraer al público que todavía les gusta ese contenido y el problema es que es grave pues es grave lo que no miran hace diez años llegaron a decirnos que ellos venían en White Saviors a salvarnos de nuestra mala televisión y diez años después están haciendo lo mismo y peor porque sí es muy impresionante como no ven que las personas prietas pues no tienen espacio y que siguen reforzando estos estereotipos de que solamente las personas prietas pueden ocupar los lugares de servicio oficios violencia delincuencia prostitución drogas alcohol exacto destrucción etcétera etcétera claro porque no lo que no están teniendo en cuenta es el daño que están haciendo la dignidad de las personas es decir no estamos mirando historias que representen historias de éxito historias donde a la gente le va bien donde se desarrollan profesionalmente historias que además sí existen las otras también no tienen nada de malo interpretar a una persona que hace un servicio o un oficio siempre le hemos dado dignidad el asunto es que no son todas las historias las partes negativas de alguna historia que bueno entiendo que el mundo del espectáculo la industria pues querrá el conflicto el drama el suceso el coso pero oye es momento de contar otras historias pensando en las niñas niños que están afuera que están mirando una televisión o una telenovela o una película donde tendrían que sentirse inspirados o reflejados incluidos incluidos sí la representación importa ha determinado nuestras historias y nosotros nos ponemos a hacer un examen de conciencia por supuesto que nos damos cuenta que tenemos una herida provocada por el racismo cuánta gente se ha sentido mal en algún momento de su vida por tener este color de piel o por tener un fenotipo indígena por supuesto que hace daño esas cosas que miramos en la televisión en los anuncios en la televisión los anuncios en este país o los partidos políticos la publicidad de niños yo sé de personas que han dicho por favor pongamos a un bebé prieto no de ninguna manera es más no va a suceder eso fue lo que dijeron en una de estas reuniones oye presta resistencia de las plataformas los medios todo esto encuentra ahí una salida hay una salida porque el panorama es como es tenebroso los guritos podemos salvarnos pero no son los demás no exacto sí lo que quiere decir esto es si eres prieto te corresponde el lugar de la pobreza y ahí te quedas sí aunque triunfes en el mundo del espectáculo entonces claro los prietos que ya han triunfado porque por supuesto insistimos no es la única historia hay un montón de prietos que han triunfado en la vida esos prietos se blanquean de su mente y dicen si yo pasé es porque seguramente no se dieron cuenta que soy prieto no soy prieto yo ya me blanqueé porque yo ya pasé de este lado ya me junto con los güeritos aunque me sigan tratando mal aunque me sigan menospreciando pero entonces vamos a hacer de cuenta que esto del racismo no existe y entonces claro en mi industria por ejemplo bueno en nuestra industria por ejemplo me he encontrado con muchos prietos que dicen es que ustedes nos están dividiendo y tú así de oh ok yalitza te acuerdan cuando estaban estas portadas de revistas bueno yalitza a muchos les parecía insoportable no podían verla en una revista en Vanity Fair porque no le tocaba porque prieta porque indígena porque prieta que son esos modos ¿cómo se puede combatir esto Maya desde por ejemplo las actrices o los actores que pues todos necesitamos trabajo entonces te ofrecen un comercial y vas a ser el prieto delincuente que va a salir y le va a robar entonces te están ofreciendo un papel indigno no puedes decir que no ¿cómo se lucha ahí? no puedes decir que no o sea de entrada porque además hay un gap salarial entre los actores blancos y los actores prietos entonces también cuando estás luchando dices pero ¿por qué hiciste tal cosa? y las personas no saben toda la chamba que hay detrás ya sabes para poder siquiera hacer ese papel o este ¿cuántos nos has tenido que decir para hacer uno que más menos sea lo más digno que te encuentras en la industria? o sea hay una serie de estereotipos tan arraigados tan tremendos que si no entonces no trabajas y si no trabajas pues entonces hay más prietos hay menos prietos en la televisión los que ya hay claro o no comes claro una cosa es bueno entrarle a la industria y después hacerte visible y ser un activista y utilizar tu voz para manifestar lo que no nos gusta también se reunieron con la compañía nacional de teatro por ejemplo porque también desde la cultura desde lo que miramos en los escenarios lo que las representaciones que se hacen desde el arte son importantes y significativas no solo lo de los grandes medios masivos sino aquella otra donde además la sorpresa fue en la compañía que también la mayoría son blancos exacto bueno ahora son un poquito más diversos cuando estaba Tavira pues no no existía tal cosa todos eran blancos y por ahí algún otro prieto que se le escapó en la época de Tavira pues se hizo blackface varias veces y parecía como normal y fíjate incluso estando como muy cerquita de otras compañías en el mundo que tienen más asumidos estas prácticas antirracistas dentro de sus mismas narrativas que son la National Theatre de Londres pero parece como que ellos dijeron pues es que son estos como son güeros y tienen sus países güeros pues ellos tienen que hacer esas cosas pero el racismo en México pues no existe entonces si aquí hacemos brownface blackface pues no pasa nada y sí, sí pasa entonces lo que sucedió con la compañía fue una cosa muy compleja porque se hizo una obra de teatro para conmemorar los 500 años de la conquista y varios de los integrantes del elenco que interpretaban a la nobleza mexica pues fueron interpretados por blancos incluido en Zahualcóyote y entonces por ahí alguien les dijo oigan eso no está tan bien sobre todo estamos en México y hay harto actor y actriz y son los 500 años de la conquista sería padre no sé si hay mucho talento en este país pero llámenle a otros actores es complejo porque porque los elencos se conforman de una manera o sea ellos no tienen tanta libertad a la hora de poner a los elencos pero se pudo haber hecho algo se pudo haber dicho algo se pudo haber puesto no sé de alguna manera este y porque el racismo es estructural entonces no puedes tener esta libertad pero hoy necesitas tener necesitas incidir en las maneras en las que se se convoca a tu elenco para hacer qué o cuál además ha sido una petición muy linda que es que se apliquen dramaturgias también de personas de mujeres contemporáneas y que dejemos de estar montando aquellas obras del Canadá en los tiempos del frío sí exactamente los Ibsens y los Chejos y todos esos pero y hay hay unos híjole hay unos prejuicios muy particulares en el teatro que es que tú dices bueno ok ok vamos a ponerles a las personas prietas que interpreten a los personajes que les corresponden y entonces tú dices achinga ¿por qué me corresponden esos personajes? nada más ¿no? digo no nos damos cuenta que es mucho más fácil que una persona blanca interprete al personaje a un personaje que puede ser interpretado por un prieto pero jamás se imaginan a una persona prieta interpretando un personaje de una persona blanca es decir una persona rica por ejemplo en Chekhov olvídate que interpreten a un ruso ¿no? porque prieto o sea es como maldita ¿cuántas veces hemos visto al personaje de Yago pues con un blanco pintado de negro ¿no? sí sí haciendo así en fin bueno es un tema tremendo pero es tiempo de ir Nora a tu sección favorita ay sí vamos a la nocturnera yo te invito a que veas a que veas cabecita de algodón porque mira siempre nos regala algo un bocadillo para hacer el domingo que ocurrente para hacer el domingo porque fíjate si hay que reconocer a los artistas esto que se están manifestando porque ahora si están muy interesados en la política antes no les interesaba nada nada y ahora sí eso es muestra de que estamos cambiando me da mucha alegría que este señor como este que decía fue horrible fue horrible ahora lo sigue diciendo pero ya se interesa por el medio ambiente y eso es bueno ingrato no me digas que proteges si con el tren maya arrasas los cenotes y la selva y yo no te creo nada ingrato miren miren es el tacubo una celebridad aquí que me da gusto que estés acá para que nos aclares tu postura pero sobre todo si se puede que nos expliques porque te cambias tanto el nombre oye PG como pudiste decirme pseudoambientalista por el tren maya oye PG tú me ofendiste pues yo siempre siempre he estado en la batalla si muy bien miren el problema no es que seas crítico no se nunca ha sido un problema sino que no veas a quien le sirve tu crítica ya te retuiteó Calderón es lo que querías te da vergüenza te lo voy a decir a tu modo para que me entiendas a ver la partícula arráncatela y me la pones para llevar mira que no veas que hay puro cuyello que no veas que hay mucho cuyello que no veas que hay mucho cuyello que no veas que hay mucho cuyello el tren está avanzando para desarrollar una región que otros gobiernos solían olvidar ingrato yo no soy tu adversario ni tampoco mercenario esa obra ya de tren porque yo no viajo en tren mejor ponga en un acuario ingrato al tren ya no perdonas que por los animalitos y las plantas pajaritos pienso poco en las personas ingrato ya me voy de gira un rato insato más si veo que a un cenote tú le sacas un chipote ya no voy a ser sensato yo te pido mitad cubo que no veas que no veas redondo el cubo mi otro piensa en lo de abajo mira la loma pues hemos llegado al final de Operación Mamut esta noche la verdad nos da tristeza porque hay mucho que platicar Maya oye pero queríamos cerrar el tema de la Compañía Nacional de Teatro ¿en qué acabó el asunto? ¿cómo va? pues mira todavía no ha acabado la verdad es que fue muy afortunado si bien todavía hay cosas que estamos en un proceso de entendimiento se abrieron unas mesas de diálogo que la verdad están padrísimas en donde hay gente muy brillante que habla sobre este tema y se están poniendo allí pues al servicio de la gente y al servicio de la discusión cultural que es fundamental y ojalá que esto después se traduzca en acciones concretas que nos permitan cambiar este racismo estructural que por supuesto está en todos lados de la cultura de la televisión los medios del entretenimiento los medios de comunicación todo y por supuesto en el mundo en todo México en las empresas menos aquí 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 se ve aquí se ve que ya estamos entendiendo hay unos huevos allá pero no ay Maya pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Operación Mamut nos encanta escucharte y la verdad es que yo sí creo que han logrado mucho con poder Prieto felicidades por ese trabajo y considérenos parte de ese movimiento porque la verdad es que necesitamos hacer montón exacto no queda de otra si la gente también no cambiamos y no nos acostumbramos a levantar la voz no van a cambiar estas prácticas y vamos a tener generaciones que otra vez sigan creciendo con esta vergüenza que no les corresponde si no 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 el color de piel no debe ser un destino exacto y además depende del esfuerzo y la capacidad de cada una de las personas y hay que echarle palante y ese esfuerzo para que dé frutos pues tienen que se les tienen que quitar los obstáculos con los que uno se enfrenta la discriminación no es normal no es normal muchísimas gracias María Zapata gracias Nora Huerta gracias gracias a la cabeza nuestros músicos queridos los cazadores de mamuts venga nos vemos hasta la próxima semana buen domingo chau chau chau